a Francisco Díaz Colodredo, CEO de Smartket. ¿Qué tal, Francisco? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por el contacto y por esta oportunidad de hablar de todos estos temas que decías. No, por favor, por favor. Te tuviste, como sos el primer invitado a la tarde, te tuviste que comer la presentación. Disculpas, pero bueno, hay que ser agradecido. No, me encantó. Aparte entiendo todo lo que promueva las pymes y el mundo emprendedor. La verdad que es donde estoy, lo que me apasiona. Así que todo lo que empuje eso, bienvenido sea. Y muy agradecido por que exista este espacio por parte de ustedes. Sí, bueno, muchas gracias. Hace seis años que estamos, más allá de tener nuestra empresa, grupos generadores donde nos encargamos de desarrollar e implementar procesos comerciales, marketing estratégico y selección y capacitación. Pero por otro lado, la idea nuestra es, con estos espacios, tanto la radio hace seis años, cinco años los LinkedIn en vivo, el canal de podcast, todo es seguir siendo la caja de herramientas del empresario, no solamente con lo que facturamos, digamos, por lo que vivimos, pero también con estos espacios para dar difusión a números uno como vos, que obviamente, sabés que esto es gratuito, ¿no? Nadie te cobró nada por estar acá, ¿no? Decirlo, por favor. Bueno, justo quería hablar con eso después del programa, ¿viste? No, no, no. No, pero qué bueno lo que decís, porque me siento muy identificado, así que me parece que lo que vamos a hablar va muy de la mano de lo que estás comentando y con el perfil de ustedes y de generadores, así que va a estar bueno. La idea es eso, ¿viste? Tratar de, como te digo, tenemos gracias a que donás parte de tu tarde, nosotros ponemos el espacio, la difusión y, bueno, lo que vos nos enseñás y con lo que nutris siempre le llega a alguien, o sea, eso que le aportemos un granito de arena a alguien, ya con eso nos sentimos más que satisfechos, ¿sí? Gracias a los columnistas que nos acompañan desde Chile, tenemos columnistas de Paraguay, de Uruguay, bueno, Ale Cuqueara, el economista, una vez por mes desde México o desde Chile también, Legal Escripto, Estrategia Fiscal, bueno, siempre tenemos un montón de cosas, así que todos, la verdad, que apoyan y, bueno, estamos recontentos de poder formar este espacio. Pero bueno, Smartket, Francisco, tenemos ahí, es un, desarrolla e integra ecosistemas con un nuevo concepto que revoluciona al tradicional mercado de bebidas y alimentos, así que, ¿cómo es esto de tener un ecosistema que sea disruptivo, por decirlo de alguna forma? Bueno, vos de alguna manera hablaste esto al principio con respecto a todo lo que enumerabas que hacías, así que vas a estar, me parece, bastante en sintonía. Bueno, nosotros habíamos arrancado como una distribuidora de bebidas y alimentos a nichos muy, a nichos muy, a nichos, en definitiva, muy segmentados, ¿no? Que no son mercados grandes, sino eran submercados donde teníamos una propuesta de valor para llegar a ellos. En el tiempo los fuimos ampliando, llegamos primeramente al mercado de los eventos, entonces a través de los caterings, barras de tragos, salones, es decir, tenemos una propuesta de valor de todo lo que era bebidas y alimentos hacia este mercado. Después se sumó tiendas de bebidas, que es un nuevo mercado que está en explosión, antes eran las vinotecas, hoy son más tienditas que explotaron en todo el país, especialmente post-pandemia, y después es un sistema de un conjunto de, nosotros llamamos referentes más que revendedores, que llegan al consumidor final, a través de barrios cerrados y demás. O sea, son tres ecosistemas donde nosotros, de alguna manera, lo que antes nos veíamos como distribuidores, generamos una plataforma, un marketplace, donde atendemos a estos tres canales muy enfocados o con muy anichos, con una propuesta de valor muy ad hoc para cada uno. ¿Y qué fue lo que sucedió todo este tiempo? De alguna manera, y lo que antes una distribuidora, nosotros como PyME, vemos que no alcanza hoy por hoy, entregar en tiempo y forma, hoy por hoy en el mercado no alcanza, todo lo que es la irrupción de la tecnología, lo que es los cambios en el consumidor, después de la pandemia, la digitalización que tienen, pero no solamente el consumidor, sino toda la cadena, hasta desde lo que es el producto hasta allá el consumidor final. Y ahí vimos que había una oportunidad. Entonces, cuando desarrollamos un poco todo lo que fue esta plataforma, desde donde se abastecía a estos tres canales, fuimos incorporando no solamente nosotros, sino proveedores terceros con productos estratégicos para estos nichos, generando esta plataforma, aquí tiene su departamento de administración, logística y demás, a quien llamamos Smartket. Y después están estos tres ecosistemas, que son bien enfocados, ya sea con distinto producto, sea propio o de terceros. Y en todo esto, al ver o al plantearlo de un ecosistema, fuimos integrando servicios a través de una plataforma tecnológica. Es decir, hoy, de vuelta, insisto, con llegar en tiempo y forma, ya no estás, entonces de golpe. Vos entras a nuestro marketplace y a través de una aplicación, un API está integrado, otra empresa que es muy grande, ofreciendo otros productos para que os con nuestro mismo cliente. Una tienda hoy tiene acceso a todo. Entonces, de una manera, ya estoy integrado con otras plataformas que venden otros productos complementarios a mi mismo canal. Después, obviamente, a este cliente nuestro, le ofrecemos tienda digital para que llegue a su consumidor final. Es decir, hay toda una batería de servicios que le estamos ofreciendo a nuestros clientes, que es estos ecosistemas que son pequeños emprendedores que van creciendo, que están medio solos, con lo cual le vas proveyendo en tu propuesta de valor algo que sea mucho más amplio que el producto y que vía la tecnología se va permitiendo, integrando procesos. Por ejemplo, nosotros en esto le manejamos estos nichos, compartimos estrategias con nuestros proveedores, que son Shandón, es Luigi Bosca, son Diageo, que tiene Johnny Walker y demás. Entonces, nosotros le manejamos estos canales y compartimos la estrategia con ellos. ¿Por qué? En este nuevo mundo y post-pandemia, especialmente para las pymes, yo estoy integrado en los sistemas de mi proveedor. Mi proveedor a quien yo le vendo, lo ve online. Entonces, no es que antes te vendía mercadería como en la tradicional cadena de valor que vivimos en la facultad, no que eran departamentos estancos. Hoy por hoy, yo la verdad que comparto la estrategia con Shandón, ve a qué canal llego yo online. Entonces, pues, mirá, esta ecosistema me encanta. Este no me aporta tanto valor. Así que para este tiene una condición. Así que es, cambió todo. Y eso después por la tecnología. Pude llegar a mi cliente, él directamente a través mío tiene la posibilidad. La información es muy transparente. Entonces, las pymes estamos acá, ¿viste?, desarrollando estos nichos a través de algo un poco superador a la distribución tradicional y con una propuesta de valor que sea un poco más amplia a partir de todo lo que está pasando, ¿no? Yo creo que es una oportunidad fantástica que está habiendo para los que más o menos estamos acomodando en esta sintonía, que somos varios. Hoy no te puedes escapar mucho de todo esto. No, no, aparte cuando vos me decís, le vendo a mi cliente, mi cliente lo integro. O sea, en ese caso también, por supuesto, al estar integrado, empieza a pertenecer a este círculo virtuoso de la omnicanalidad como para poder estar conectado por todos lados, ofrecer, vender, comprar, el que vende, vende, el que compra, compra, pero todos, y bueno, lo estás facilitando vos y lo estás metiendo en ese mundo al más pequeño que tal vez solamente iba a comprar un producto y se ve que tiene un mundo de posibilidades y que, por supuesto, puede tener trazabilidad en las operaciones como la tenés vos, la pueden tener ellos y así participar de todo, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es otro beneficio. Claro. Es que la trazabilidad es algo que hoy se permite. Entonces, para las grandes marcas que a veces, cómo llega el producto a su cliente, históricamente fue un problema y que su producto vaya en el canal que tiene que ir, que esté bien tratado y demás, todo este tema de la trazabilidad a través de una plataforma, nosotros, esta plataforma maneja productos de terceros que no somos otros que le ofrecen estos ecosistemas y ahí nosotros, la trazabilidad es completa. Entonces, hoy por hoy, pero de vuelta, todo esto se va sentándose en una plataforma. Entonces, cuando vos te definís, soy una distribuidora y soy mucho más, o sea, por eso vino este tema, viste, de SmartKet, que es como el entorno digital donde se desarrolla todo esto. Y la palabra que vos dijiste es clave, omnicanalidad. La pandemia cambió todo, o sea, la digitalización en la venta, tanto de servicios, pero como de productos especialmente, cambió tanto el hecho de quedarnos en nuestras casas, que te llegaba a traer diferentes formatos, desarrolló nuevos actores que están en la cadena, hoy la gente vende a gente, lo tienen como segundo ingreso, primer ingreso, explotaron los sitios, los e-commerce. Entonces, hoy lo que vos decís, omnicanalidad, pero no solo implica e-commerce o comprar online, sino que se digitalizó y con un teléfono inteligente, con 1.500 contactos en WhatsApp, o 500 contactos, o 300 contactos, cualquiera que, como le decimos, suena un poco burro, pero monetizar a tus amigos y contactos, ya tenés un pequeño negocio, si vos le has un entorno de desarrollo a la gente, pueden ir creciendo, y eso es un poco lo que estamos viendo, así que, nada, es maravilloso lo que está pasando, la verdad que estar en estos mercados, ahora está como refundándose todo, y la tecnología tiene mucho, mucho como para seguir desarrollando, y más omnicanalidad, y más servicio, y más propuesta, y más nichos, ahora no sé, en Buenos Aires, por ejemplo, las cadenas de carnicería, ahora que son cadenas boutique, venden vino, era impensado, entonces, de golpe hay vivos que se venden en cadenas, o los kioscos que, de vuelta, aparecieron en la pandemia como centros de piqui, en esto que, vos comprabas en Rappi, pero después iban y lo buscabas en un lugarcito que estaba cerrado, que operaba a la noche como un centro de piqueo, y se estaba cerrado, o sea que, la reformulación es una locura todo lo que pasó. Sí, sí, hay cosas que, por ejemplo, el ejemplo de carnes, que vos decís, yo vivo en Pilar, y hay una carnicería que se llama Briosa, y Briosa tiene vinos, premium, cortes, premium, y la parte del fiambre, entonces se convirtió en un mega punto donde vos llegás, y decís, quiero mi aceite importado, quiero mi vino caro, quiero un cordero, y aparte, la carnicería tradicional, y por otro lado, pero tengo algo de lácteo, sí, también, y de repente hay unos whisky, y te van a decir, bueno, tenés todo en un solo lugar, entonces decís, y era la carnicería, el concepto de la carnicería integrada. Claro, es que tal como vos decís, aparte, es como de una manera la omnicanalidad, es como que aparecen diferentes canales, pero lo interesante es que se adapta a diferentes ocasiones de consumo, por ejemplo, el que quiere comer un asado, y se olvidó el vino, en ese contexto, en esa ocasión de consumo, va, y en el momento que compra un kilo de lomo, si nos da el cuero, porque te compra un vinito, pero de la misma manera, alguien que tiene un chico, que son doce, quince chicos, que se juntan, que hacen una previa, que está tan, tan de moda, te compran en Rappi, con la entrega del último minuto, entonces, en medio de la te es una moto, entonces, la ocasión de consumo, en uno es una previa de más jóvenes, en uno es un señor, que está haciendo un asado, y quiere, después tenés entrar, no sé, un mercado libre, que querés comprar un poco más de descuento, y te bancás, que llega a las veinticuatro horas, después es, entonces, cuando vas viendo, este concepto de la omnicanalidad, va muy apuntado, que los productos, tienen diferentes ocasiones de consumo, especialmente lo perecero, ¿no? Un vino puede ser algo de regalo, puede estar por un evento, puede ser un consumo diario, irregular, y eso hace que atrás de ello, haya diferentes nichos, propuestas de valor, que es un poco lo que está pasando, y que los grandes proveedores, las grandes marcas, lo van viendo, y eso para las pymes, para quienes desarrollamos servicios, desarrollamos nichos, son oportunidades bárbaras, porque, porque de vuelta, tenés trazabilidad por parte de la marca, que es lo que más se está buscando, que le manejes bien su producto, que le des mejor servicio, es una oportunidad medio para todo el mundo, está bueno, está bueno lo que está pasando. A mí me llamó la atención, como te dije, hace cinco años, que hacemos los vivos de LinkedIn, y me tocó estar con uno de los números uno, el noble, el noble repudio, y ellos reconvirtieron la planta, por ejemplo, y armaron una unidad de negocios para emprendedores, y había gente que estaba sin trabajo, y decía, no sé, vive en un country, está sin trabajo, y tiene una heladera grande conservadora, entonces compra empanadas congeladas, pizzas congeladas, que yo y empieza a vender, con un listado de precios, pero después le empezaron a hacer, para las redes sociales, o para el WhatsApp, le empezaron a hacer el arte, y que entonces vos ya eras un representante del noble, de comidas congeladas, y vendés las prepizzas, o las pizzas que ya venían con no sé qué, y las empanadas, y productos que empezaron a desarrollar, y el volumen de ventas que lograron, y la cantidad de microemprendedores, que después fueron emprendedores, y ya pasan a ser algunas mini pymes, porque todo lo que venden, y ya tienen más de un freezer, y ya, y vos decís, todo desde la casa, y con mercado pago integrado, y los sistemas que ellos mismos les ofrecían, y un pequeño CRM para el WhatsApp, pero también te hacían las gráficas, los flyers, como para que vos puedas tener promoción, en la zona de influencia donde te muevas, cambiándole, agregándole tus datos, y tu celu, entonces, desde una central, como la del noble, con la potencia, y la fábrica gigante, ellos siguen con su negocio, pero descubrieron, que reconvirtiendo parte de la planta, podían generar muchísimos más ingresos, y dar oportunidades de empleo, que también generaron un montón de oportunidades, para gente que estaba fuera del sistema, y que tenía una posibilidad, de alguna mínima inversión, o de como la venta por catálogo, de perfumes o joyas, bueno, pasamos a hacer con los productos congelados, y la verdad que está buenísimo. Es que vos fijate, que es lo que hablamos, que es maravilloso, esto que es pasando, que hizo el noble, tal cual decís vos, yo no sé cuánto reconfiguró la planta, pero en definitiva, los productos que los vendían, un canal desarrollaron un ecosistema, un ecosistema, al cual le meten mercado pago, le da un pequeño CRM, lo capacitan, y le da una plataforma, de operabilidad, a gente que son personas, que venden a personas, entonces, era un punto, eso es un ecosistema, de manera genial, porque la planta, todo el aparato, que es lo que nosotros, en nuestro caso, llamamos Smartket, pues cada ecosistema, tiene su propio nombre, es un poco lo que hizo el noble repugue, que es genial, que es un poco lo que yo te comentaba, nuestro programa de referentes, vosotros un referente, es exactamente lo que acabas de decir vos, con el noble, nosotros le proveyemos todo, incluso una tienda digital, donde le damos toda la solución, digital para que venda a su cliente, le explicamos cuáles son los vinos, que están de moda, le damos un vino de diferente gama, espirituosas, llega a fin de año, y le damos, le proveyemos champagne, que vende más, le damos realería, o sea, lo vamos capacitando, en lo que es las ocasiones de consumo, y los productos, estas personas que golpe viven, en un barrio cerrado, es el mismo modelo, que empezamos ante la pandemia, la pandemia esto lo hizo explotar, voló, realmente no llovían, y después, como pasó un poco el furor, pero quedó, aquellos que les gustó, que les gustó emprender, que le tomaron el gustito, quedaron muy estables en el mercado, operando de esta manera, que son pequeños emprendedores, y en nuestro modelo, cuando te hablo de tiendas, justamente buscamos desarrollar, porque muchos de esos quieren, que esto sea su negocio core, su negocio principal, y los apoyamos absolutamente, lo que es tienda, nosotros tenemos dentro de tiendas, el concepto de franquicia híbrida, una franquicia híbrida es, por ejemplo, que la tienda se llama lo de Martín, pero vos sos parte de una red outlet bar, y tenés toda la cartelería, la viret, que es red outlet bar, entonces, ¿qué significa eso? Que tenés una red de 100 tiendas, que son parte de la red, entonces nosotros, a las bodegas, nos damos vuelta, y decíamos, che, acá tenés 100, de hecho tenemos 105 el día de hoy, en todo el país, entonces, y eso lo llamamos franquicia híbrida, a mí no me interesa, que se llame la franquicia con mi nombre, porque la verdad es que Johnny Walker, excede al nombre de la franquicia, pero sí que sea en una red, entonces yo nucleo toda la inversión en marketing, por ejemplo, que le interesa a Shandong, llegar por ejemplo a estas tiendas, y yo le implemento, estar en estas 100 tiendas, y el pequeño emprendedor, que tal vez antes se movía en un barrio cerrado, hoy tiene una tienda, y yo lo cambio de modelo, y lo paso a otro ecosistema, donde le estoy dando, todo más servido de las marcas, que a la vez a la marca le interesa muchísimo estar ahí, porque este es un mercado de total expansión, sí, sí, perdón, no, no, dale, 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 no, 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 te decía que aparte el poder de compra también, como conseguir mejores opciones, promociones, precios, todo, que no es lo mismo comprar entre 100, como hasta tenés tu propio club de compra, digamos, para darle beneficios a todo, a eso, pero vos laburaste conmigo, ya me está detallando todo, como el negocio, es así, soy tu ejecutivo de cuentas, bueno, ya sabes, hay que ser parte de generadores, pero sí, sí, es como vos decís, y la verdad que está barro, te muestro otro ejemplo de ecosistema, nosotros, todo lo que es Rappi, pedido ya, lo desarrollamos muy fuerte en la pandemia, pero lo que tenemos son perfiles, es decir, si por ejemplo, vos tenés una tienda que es lo de Martín, y estás en Pilar, y entras a Rappi, te vas a llamar Aulet Bar Pilar, y van a hacer ahí el pedido, y te va a llegar ahí a vos, y la motito te lo iba a ir a buscar a tu lugar, de esos tenemos un montón de perfiles, donde a cada tienda, le damos la zona, bajo el nombre de la marca, que es Aulet Bar, dentro de Rappi, y pedido ya, y le estamos dando demanda digital agregada a la tienda, entonces es una estrategia, nosotros tenemos equipos que hace eso, manejan el 0800, y ahí está el punto que vos decís, yo negocio una comisión totalmente mayorista con Rappi, porque le estoy llevando un volumen infernal, si va a la tienda directa, le cobran 22 puntos, a través nuestro cobran 15, entonces esa es otra propuesta de valor, que tiene este ecosistema, donde decís, ¿qué tiene que ver con una distribuidora? te vuelvo a la pregunta, cuando me definía como distribuidora hace 5 años, la reconversión es total, y gracias a Dios en estos nichos, los productos que manejo yo, tienen el ticket promedio por lejos más alto, de los que maneja mi cliente, entonces te permite entrar en el negocio, ampliar la propuesta de valor, sos como un socio, entonces vas ampliando el ticket de promedio, y compartís estrategia entre todo el canal, invitas a la mesa Yandón, invitas a tu cliente, invitas el consumidor final lo va viendo, es tu ejemplo del noble, la verdad que nada, es eso aplicado a diferentes mercados, hoy dijiste el cliente particular en barrios cerrados, con esa ocasión de consumo, hablamos de carnicería, te puede hablar de kioscos, que hoy se metieron también en el tema, los kioscos que venden después de, cuando les permite el horario, venden estos productos, y fueron mejorando el servicio, y golpeso factura más que los cigarrillos, entonces, nada, hay una reconversión total marcada, y hay que estar ahí, pero, todo sobre una base de tecnología, ahí, en este caso lo es todo, porque, no puedes crecer a 400 empleados, nosotros, entonces somos unos 60 y largo 70, y no puedo tener, ojalá pudiera tener 200, o sea, 200 empleos, pero bueno, hiciste la descripción al principio, de lo que es Argentina, así que, tenés que como buena pyme, tenés que ir balanceando un poco todo, el entusiasmo, tenés que ir balanceándolo, con lo que es la realidad, ojalá, pero, fundar 10 empresas más, y crecer a miles, pero bueno, hay que ir con pie de plomo, porque si no, no sirve nada, que nos caigamos nosotros, y se caen todo el resto después también, así que no, pero los emprendedores somos entusiastas, viste, cuando te vas, vas creciendo después orgánicamente, te aburguézas un poco, manejás crecimiento, en mi caso, quiero volver a emprender, viste, lo mío es, lo mío es fundacional, es pico y pala, y digo, bueno, ya está, por dónde más, pero bueno, todo este tema de la tecnología, para mí, esta reconversión, envolver a las bases, armar cosas nuevas, desde otra óptica, desde otro lugar, la verdad que, que está bueno, a tipos inquietos, como al menos es mi caso, para volver a hacer esto, lo llaman intrapranar, dentro de la empresa, volver a emprender, y volver a buscarle la vuelta, a la pasión que tiene uno. Totalmente, sabés que, quería consultarle, cuando hablabas de productos, decía, productos propios, de terceros, ¿qué productos propios tenés? Mira, yo esto, como te decía, soy, somos distribuidores, cuando te hables productos propios, significa que yo, si vos entras al marketplace, vos vas a ver muchos oferentes, yo soy un oferente más, pero hay oferentes terceros, que no soy yo, que junto las puntas, entonces, yo tengo depósitos propios, donde distribuyo, a estas marcas, muy grandes, la Yandón, Diajeo, Luigi Bosca, Nieto, Salente, Mosquita, los productos que van, los productos son muy premium, por eso mi producto, va para ocasiones de consumo, varias, lo que querés estar en tu casa, estar en una tienda, lo que querés estar en tu casamiento, es un portfolio, de productos, de marcas muy conocidas, pero después, hay marcas, que yo, no distribuyo, y junto la punta, pero, ¿qué es lo que busco lograr con esto? Es, que cuando yo no tengo la mejor condición, al menos en precio, o no tengo ese producto, mi cliente, lo va a ver en un catálogo, aunque no sea, la distribuidora mía, la que lo está entregando, lo entrega un tercero, pero mi portfolio, tiene que tener, todos los productos, y al mejor precio de mercado, porque hay productos, donde, si yo le pongo el margen, me queda caro, entonces, el marketplace, lo tiene que entender, porque este es un mercado, está orientado al cliente, no está orientado, a que un proveedor venda más, mi cliente tiene que tener, el portfolio más amplio, con la mejor condición, hay que tener, el mejor catálogo, esa es un poco la idea, y desde ahí, aportar, por eso el modelo de negocio, trata de entender esto, marketplace, tal vez uno lo remite, mercado libre, que es, es como múltiples oferentes, acá lo que hacemos, es sentarnos, por ejemplo, que te di a con un golo max, que es este, las golosinas, le explicás esto, estás medio año, integrándote con los sistemas, le explico el precio, que tiene que tener, y demás, entonces es algo disruptivo, entonces a un punto, es digitalizar a estos oferentes, ayudas en la digitalización, y le das un nicho de mercado, que ellos no tienen, y así vas con diferentes, oferentes líderes, con lo cual vas armando, un portfolio muy fuerte, uno distribuye vos, como oferente, dentro de este marketplace, y otros son oferentes terceros, ¿no? Sí, no sé, creo que hemos trabajado, con golo max, nosotros, me suena, la familia conde, zona oeste, Hernán Conde, Pablo Conde, Pablo Conde, sí, nosotros le hicimos, nosotros le hicimos los procesos comerciales, a golo max, ah, ¿en serio? bueno, mirá, y ahora, y ahora, estamos coqueteando, con su hermano, con la, la empresa de, de las, los Muffin, creo que era, o las Magdalenas, que la abrió hace un par de años, pero pasa, justo lo había agarrado la pandemia, y ahora, porque como hicimos el trabajo, que les resultó muy bueno, en, en su planta, ahora, en la del hermano, digamos, para, bueno, estábamos hablando, creo que uno era Pablo, y el otro era Hernán, ¿no? Algo así. Tienen una cabeza los chicos, que es, este, que es genial, tienen una cabeza bastante similar, a nuestra visión, digamos, nuestra visión, entonces, cuando nos sentamos a hablar con ellos, de alguna manera, vos fijate, es, yo puedo abastecerlo, con la, con esta plataforma, a sus kioscos y demás, que podrían comprar bebidas, y ellos abastecen, a mis clientes, con lo que son sus productos, este es el nuevo mundo, este es el nuevo mundo, entonces, es como que vas cruzando, integrando, al tener esta visión, te preocupás en entregar, entregar bien el producto, es como que hablás el mismo lenguaje, y los chicos, en este caso, es un caso de éxito, fíjate, si volvés a hablar con ellos, yo creo que el porfolio de productos, o con, o con, digamos, el ticket promedio que tienen su canal, ya superan hardcore, con lo cual ellos ya tienen un vínculo, con el kiosco, que es, es muy fuerte, pues son proveedores importantes, y estaban con tarjetas digitales, tarjetas de, estaban con una serie de cosas, muy innovadoras, este, tipos muy interesantes, para entrevistar también, si, si, te digo que, los conocemos muy bien, porque le, estuvimos, adentro de su empresa, 14 meses, armando todos los procesos comerciales, así que, sí, lo, ah, guau, bueno, te interesa preguntar ya vos, entonces, los conocemos, eh, pero ahora, ahora, cuando me dijiste Golomax, no me sonaba, yo a veces conozco por el apellido, por Conde, viste, como te decía, era Casa Conde, era Casa Conde, claro, ahí está, Casa Conde, ahí está, por eso no me sonaba Golomax, pero recién miré, así Golomax, y estaban invitados a un almuerzo, nuestro hace poco, nos, hacemos una vez por mes, la cocina del management, que es un almuerzo con dueños de compañía, que armamos, ah, divertido, y, sí, damos charlas, armamos el networking, bebidas, comida rica, bueno, todo, confío ser invitado, confío ser invitado, ya sabés, el chupi ya sabés quién lo pone, ¿no? Nosotros, nosotros, te invitamos, no, 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 no te hay que llevar nada, nosotros invitamos a todos a que pasen un buen momento, ¿sabés qué? el, 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 como es, el, estaba justamente ahí, estaba viendo en el listado, por eso era Golomax, ahí, de ahí me sonaba, pero, está buenísimo, y ahora le voy a decir a Tincho, Estefano, que nos combine los whatsapp, y el mail tuyo también, así, el mío que te lo dé a vos, así, ya quedamos en contacto para, para próxima, para esto de la cocina del manager, cuando tengo la próxima fecha, lo hacemos una vez por mes, así que ahí vas a estar invitado, y recién los amigos de Biconecti, también me dijeron, decí que le vamos a mandar para que, que pruebe nuestro servicio de internet inalámbrica, también te van a, te van a invitar de parte del programa, sin cargo, así que, hasta te llevas regalitos, o sea, estoy abierto a todo, todo lo que sea, propuesta de valor, bajar costos, tecnología, ya Biconecti, ya explicaste un poco el servicio, todo, todo suyo, sí, sí, yo lo tengo, y bueno, de hecho, como nos auspician siempre, cuando le están escuchando siempre a alguien de ellos, dice, bueno, decíle, le interesó tu modelo, decíle que le vamos a invitar, sin cargo, así que es esto, para que lo pruebes, obviamente, de parte del programa, de parte del programa, y sin cargo, así que eso es buenísimo, si es con cargo, no va de parte del programa, claro, nosotros no vendemos nada de nadie, así que, no es como ustedes, que te consigues, de tercero, nosotros no vendemos, porque auspicia no quiere decir que vendamos, así que está bueno, genial, tiene que ser sin cargo, si no, no señor, pero bueno, la verdad, un gusto, ¿cómo son los próximos pasos? O sea, que, ¿cómo te ves acá, da dos años, como en este país, que todo es raro, como decíamos, pero, ¿qué tienen planificado, en tu estructura, como para, para seguir avanzando? Gracias a Dios, como te decía, creo que hoy sentamos las bases, para escalar muy fuerte, está muy bien procesado todo, está muy bien procesado, fue un trabajo, nos llevó cuatro años todo esto, así que, lo que nos queda es, definimos todo este tiempo, la propuesta de valor nuestra, de cada ecosistema, creemos, creemos que es muy fuerte, a todas las marcas, que nos apoyan, la verdad, que están, están muy contentas, todas quieren crecer, entonces, es realmente, si bien hoy, estamos muy bien, en términos de facturación, y todos esos KPIs, creemos que, vemos como buen emprendedor, yo veo, océanos azules, en todos lados, entonces, hoy por hoy, quiero seguir escalando, y quiero seguir armando ecosistemas, en este mercado, la verdad, que creo que es un modelo de negocio, muy nuevo todo esto, y creo que hay, hay oportunidades maravillosas, así que, por ahora, puedes ir divirtiéndome en todo esto, y creciendo con foco, con orden, teniendo en cuenta, todo lo que es, veremos qué pasa después de ayer, pero bueno, nada, es parte de la ecuación, así que nada, más de lo mismo, y muy bien hecho. Más de lo mismo, somos pymes, y estas son variables, incontrolables, no manejamos, ni los impuestos, ni los mercados, ni los gobiernos, ni nada, así que nosotros, tenemos que seguir trabajando, así que, por mí, que sea lo que sea, así es amigo, que sea lo mejor, que sea lo mejor para todos, siempre digo lo mismo, que sea lo mejor para todos, y por eso, este programa, es de management empresarial pyme, no hablamos de temas políticos, para nada, así que, es simplemente, un deseo, de que nos vaya bien, porque, no manejamos nada de eso, manejemos las variables, controlables, que es justamente nuestro negocio, y, tratar de ser, los mejores empresarios posibles, y que con nuestros equipos, podamos prosperar, y que sea divertido también, porque eso está bueno, disfrutar lo que hacemos, sí, obvio, obvio, Francisco, te súper agradezco, esta charla, te súper agradezco, un placer, que hayas donado, parte de tu tarde, con nosotros, ya Martín y Estefano, seguro que nuestro productor, nos deja ahí, en contacto con los whatsapp, y después ya arreglamos en privado, para la cocina del manager, y así venís a, a debut, dale, dale, me gustaría, cuento con ello, que un placer, un placer, muchísimas gracias, dale, cuida, muchas gracias a vos, vamos con todo.